Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Comenzamos. Primero con las personas que no tenéis ninguna relación, que estáis sin ninguna relación. Vemos tema economía y trabajo. Sigue adelante, pero con determinación, porque vas a empezar a tener nuevas experiencias. Vas como a volver a empezar, a empezar de nuevo en algunos asuntos, en algunos temas. Pero es un comenzar, un nuevo comenzar. Se acabaron los retrasos, se acabaron las demoras. Viene un cambio de rumbo que te va a aportar felicidad. Te dicen que te liberes del pasado, de una situación que te está creando malestar, que te crea incomodidad. Que te liberes de eso. Y que vas a empezar a ver la luz al final del túnel. Vas a suspirar con alivio de ver ya que las cosas van a empezar a tomar nuevo color, nuevos proyectos están llegando. Un nuevo proyecto implica traslado. Tienes que hacer viaje de traslado para un nuevo proyecto. Puede que te vayas a trabajar fuera de donde vives o que tengas que estar viajando en el nuevo trabajo. Viene una comunicación repentina e inmediata, que es muy importante para ti. Esa comunicación llega. Otros vais a empezar unos estudios. Estáis haciendo unos estudios o una capacitación que va a ser muy importante para tu futuro profesional. No dejes de hacerlo. Sigue estudiando, sigue formándote, sigue capacitándote. ¿Vale? Te van a estar llegando nuevos recursos. Nuevos recursos en forma de dinero. Viene cambio de trabajo y para otros viene un ascenso. Vais a tener un puesto muchísimo mejor. Un puesto de dirección. Y ese puesto, lógicamente, viene con cambios económicos. Tu economía cambia, ¿eh? De la noche a la mañana viene ese cambio. Te vas a ver con bastante, bastante dinero. Vas a poder hacer compras. Vas a poder hacer cambios en tu casa. Vas a cambiar decoración de tu casa. Tú te vas a estar comprando cosas, caprichos. Porque viene bastante entrada de dinero. Bastante. La situación laboral cambia y la situación económica cambia. De forma espectacular. Bueno, tema sentimental. Vamos a ver. Tú vas a hacer realidad un sueño. Es el final de una situación difícil. Has atravesado una situación complicada. Se ha atravesado una situación difícil. Es como que los nubarrones empiezan a pasar ya. Y empieza a salir el sol para ti. Tus sueños los vas a ver cumplidos, ¿eh? Vas a... Digamos que van a ocurrir acontecimientos y cosas muy bellas en tu vida. Tienes una evolución bastante, bastante importante a nivel espiritual, a nivel interno, a nivel de crecimiento personal. Eso te está ayudando mucho para afrontar, bueno, pues, dolores del pasado, ¿eh? De cosas que tenías ahí acumuladas, que han ido pasando, decepciones y cosas. Tienes... Alguien te va a dar una sorpresa. Vas a tener una sorpresa. Y vas a... Vas a alcanzar todos tus sueños. Estás programando un viaje. Vas a hacer un viaje. Vas a hacer una salida. O te vas a tomar unos días de... Como de vacaciones. Una salida para ti. Pero lo estás... Lo estás programando. Te dicen que has salido ya de una situación que ha sido complicada en tu vida. Muy complicada. Y que se están abriendo las puertas de par en par. Se están abriendo todas las puertas. Pero todas, ¿eh? Vas a conocer a una persona, ¿eh? Y vas a iniciar una relación. Pero esto viene despacio, ¿eh? Esto no es inminente, ¿eh? Esto no es algo que se vaya a producir de la noche a la mañana. Te dicen que tengas paciencia. Que todo se va a ir dando. Pero... En su justo momento. Todo llega cuando tiene que llegar. Ni antes ni después. Paciencia. Te dicen paciencia, paciencia. Pero... Una nueva relación. Sentimental. Vas a comenzar. ¿Vale? Bueno. Y ahora vemos... Tema. Economía. Y trabajo para las personas que estáis en una... En una relación de pareja. ¿Cómo va a ir la economía? Mira. Has llegado a una situación que ya no hay marcha atrás. Que ya has tocado fondo. O bien en un trabajo o bien en algo. Es algo que termina. Porque empiezas con nuevas oportunidades que te van a traer mucha felicidad. Estás dejando, vas a dejar ya inminentemente atrás cosas del pasado. Cosas nuevas llegan. No tengas dudas, ¿eh? No tengas dudas. Afronta esos miedos que tienes para estar más fuerte. Pero nuevas cosas vas a comenzar. Y con otras personas también. Vas a hacer alguna colaboración o vas a tener un proyecto entre manos o algo con gente, con personas. No vas a estar solo, no vas a estar sola. Y ten determinación y actúa con determinación. Porque como tú estés enfocado, enfocada en lo que quieres conseguir y hagas una planificación acertada. Y de los pasos oportunos que tienes que dar, tus proyectos, tus cosas, tus planes, tus objetivos, tus metas, van a salir como se espera que salgan. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Pues que vas a tener entrada de dinero y en abundancia. No vas a tener ningún problema económico. No vas a tener problemas económicos. Vas a estar económicamente de maravilla. O sea, pudiendo hacer compras, pudiendo hacer gastos, pudiendo darte caprichos y pudiendo hacer todo lo que quieres hacer. Bueno, vemos temas sentimental. Vale. Hay una común. Vas a tener, te vas a empezar a comunicar mejor con tu pareja porque es como que falta un poquito de comunicación. Vas a tener una comunicación importante o te van a comunicar tu pareja algo importante. Pero hay una comunicación que se va a producir entre los dos. Tu pareja es una pareja que tiene carácter. Es una persona de persona que tiene personalidad, que tiene carácter. Puede ser celoso o celosa. Celoso o celosa. Económicamente en vuestro hogar, dentro de la relación, estáis bien. Digamos que vas a cerrar una etapa. Se cierra algo del pasado. Algo nuevo empiezas. Empiezas en otra etapa que te vas a sentir mucho más feliz. Y vas a estar rodeado, rodeada de personas muy positivas. Tienes bastantes dudas, bastantes miedos, no sé, con arreglo a esta relación. Tu persona especial o tu pareja está como muy centrada en su trabajo, en sus proyectos, en sus cosas, en sus actividades, en su ocio. Tienes como mucha preocupación por su trabajo o tiene mucho trabajo. Y tu notas como que no te dedican el tiempo que te tendrían que estar dedicando. ¿Vale? Pero Va a haber cambios, pero te dicen que tengas paciencia, que tengas, que no quieras estar controlando tanto las cosas, que tengas paciencia, que todo se va a ir dando. Y para muchos, para muchos, esta relación va a empezar a haber más contacto, más convivencia. Muchos vais a pasar a vivir juntos y para otros va a venir una petición de matrimonio. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.